¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos un día más al canal! En el día de hoy me adentro en la moda de baño, como podéis estar viendo en el letrerito, cositas de este veranito 2022 que me habéis estado viendo mucho en los últimos vídeos. Ya tenéis, no sé si está en la cuarta o la quinta, ya he perdido un poco la cuenta, pero bueno, tenéis varios vídeos en el canal de partecitas de bikinis, bañadores, caftans, etc, etc, todo modo de baño. Perdonadme la voz, es que he estado constipada, sigo un poquito, no se me quita, no se me quita, pero bueno, yo aquí estoy cumpliendo vuestros deseos. Así que nada amores, cogeros un cafetito, la cenita, lo que queráis y vamos a comenzar. Bueno amores, mirad, he visto nuevo bañador de floripondio, pero es un floripondio que me gusta, ¿vale? Porque sabéis que a veces algunos estampados así florales, yo por lo menos no me suelen gustar del todo, pero este sí que me ha gustado. No sé qué os parece, es un bañador bastante estrechito por la parte de debajo, tiene la parte del pecho así que viene con un poquito de, bueno un poquito no, viene con aro totalmente, pero sin relleno, ¿vale? Podéis hacerlo del relleno, lo que os he dicho en los anteriores vídeos. Luego los tirantes son regulables, puntazo, puntazo y por la parte de detrás, ¿veis? del culete es tal que así. Y el precio de este bañador, ay, a ver, a ver, este 14 euritos, ¿vale? Y tendríamos también un pareito, ¿vale? del mismo estampado de florecitas, así con tonos amarillos, verdecitos y demás, que lo podemos poner pues como queramos, esta ya única. Y el precio es de 5 euritos y tendríamos necesarios con iniciales transparentes de plástico y veis con un montón de iniciales, la N de Noah y a ver si estaría la S de Steffi, a ver si tenemos suerte, pues no, no hay, pero bueno, el precio es de 3 euritos con cremallera, esto para la playita, pues está genial, genial. Luego, ¿qué más cositas? Mirad, he visto este vestidito que es muy playero, pero también, no sé, a ver, es verdad que es transparente la tela, sí, es transparentoso, o sea que sí, porque os podría decir, si nos ponemos un body y por la tardecita anoche, si ya, por ejemplo, luego nos vamos a cenar y eso, pues oigo, en unas cuñas, pues no quedaría ni tan mal, no sé, me gusta, es muy mono, con los volantitos y todo, es blanquito y el precio, este, ay, no está el precio, ya empezamos, aquí está, aquí está, tenemos suerte, 12 libras, pero bueno, en euros será más o menos, o 12 euros, o 10 euros, o una cosita, así, ¿vale? No sé qué os parece, pero me parece muy mono, luego, ¿qué más cositas por aquí? Mirad, este otro bañador de color malva, este color me parece preciosísimo, mirad qué cosa más bonita, la, bueno, por la parte de abajo es normal, ¿vale? Una baraguita normal y corriente, lo que la parte de arriba, pues nos la pondríamos por el cuello, ¿veis? Mirad, por el lado del cuello, el precio es de 14 euritos, y sí, habemos uñitas nuevas, sí, 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 me he hecho esta vez las baby boomer, que se llaman, y con este detallito que me ha hecho la chica que me las hace, súper bien, bueno, pues eso, a lo importante, viene la parte de la copa del pecho con un poquito de relleno, viene con algunos fruciditos, así, tiras, no, son frucidos, son como unas tiras así, que están como entrecruzadas dos, ¿vale? Muy chulis, y luego también tendríamos las chanclas estas de combinación, porque es más o menos el mismo color, es verdad que es un poco más oscurito, y nada, son como de goma, ¿vale? Son, no sé, muy endebles, el precio es de 3 euros, y me gusta la formita, que son así como cuadradas por la parte de delante, está muy bien, y también os quería enseñar, ah, mirad, los gorritos también, estos que se llevan tantísimos, ¿sabéis? Qué bonitos, son así como de tela de toalla, y el precio es de 5 euritos, también, todo en combinación de color malva. No he visto estos, mirad qué monos, ¿vale? El bañador, que tendríamos este de aquí, mirad qué monería, me gusta, viene con su cremallera, o sea, que podemos enseñar un poquito más, o enseñar un poquito menos, para las que sois frioleras, al igual, o, yo qué sé, ir un poco más tapadillas, o, no sé, pues, oye, está genial. El precio es de 14 euritos, y luego tendríamos así, rollo top, ¿veis? Así como con cuello Perkins, rollo estilo neopreno, que por cierto, luego allí he visto uno neopreno, que os enseñaré, y la braguita de pinturita alta. El precio de la braguita, como veis, es de 6 euros, y el top este, este 9 euritos, ¿vale? 9 euritos, luego he visto conjuntitos, mirad, 12 euros la parte de arriba, y luego estaría el pantalón corto, 8 euritos, ¿vale? ¿Veis? Aquí están los gorritos, más neceseres de este estilo, estos bañadores ya os lo he enseñado, estos también, a ver, a ver, mirad, este vestidito, ¿veis? Por ejemplo, no os lo había enseñado, es un vestido de estos súper mega fluidos, que viene con sus rajitas y demás, qué bonito, de color así como teja, y el precio, a ver si encontramos una señora etiqueta a ser posible. Por favor, no hay ninguna, pero bueno, serán unos 16 euros, más o menos, unos 16 euros puede ser que sean. Vale, he visto estas camisas vestidas en la sección de color verde, mirad, por 17 euros, para las que os gusten así, estilo de las camisas vestidas, pues también tenemos, ¿veis? Es como una especie de similino la tela, también muy, muy fluidita, a ver qué más cositas, ¿veis? Mirad, más camisas también así, similino, esta es más cortita, más transparente, el precio es de 10 euritos, a ver, a ver, a ver, mirad, este bañador azul, eléctrico, normal y corriente, con sus tirantitos regulables, y el precio de este bañador, es de 8 euros, a ver qué más cositas por aquí que vemos, mirad, estos son los trajes de neopreno, que os quería enseñar, que me quedaba un poco en plan, hola, ¿qué tal? Rollo surfista, mirad, ¿qué os parece? Este es cortito, luego hay uno que es todo largo, ¿vale? Tanto las mangas como las piernas, y este neopreno, mirad, ¿veis? Que guay, me encanta, por la parte de detrás, es tal que así, y el precio es de 35 euros, no tengo ni idea el precio real, cuánto estará, pero bueno, siempre en primar es todo como mucho más barato, entonces, no sé, ya me dejaréis en comentarios en una tienda así rollo de surf, cuánto costará, pero no tengo ni idea, y esta es la talla, ¿vale? Así que en primar ya tenemos también de este estilo, este es cortito, y os quería enseñar el larguito, ¿veis? Que este es negro, totalmente negro, y viene manga largas, y también todo, todo, todo largo, y neopreno, neopreno, ¿eh? O sea, real, real, con sus gomitas, no, la verdad que los acabados y todo, está muy bien, y este el precio sería de 42 euros, ¿vale? La talla, esto, por ejemplo, es esta de aquí, ¿veis? Mirad, con su cremallera y todo, oye, estupendo, estupendo, Bueno, luego, a ver qué más cositas, ah, mirad qué mono este, qué bonito este transparente, me gusta, este es muy, muy bonito, así, manquita corta, qué bonito, el precio este, 15 euritos, súper, este me ha gustado mucho, a ver, ah, estos pantalones, yo tengo uno de color negro, que lo utilizo para salir, y quedan preciosos, ¿eh? Muy, muy chulo, el precio este, 10 euros, creo que me costó a mí hace como, no sé si fue de dos veranos, mirad por la parte de la pierna, qué bonita, tiene así como, ¿veis? Una abertura y está genial, y con unas cuñas quedan estupendo, ¿eh? A ver, aquí está, ¿veis? Sí, 10 euros, ay, aquí está, 10 euros, ¿veis? Está muy bien, ¿eh? Esto sería, luego están las famosas chanclas de un euro, que son súper baratitas, tenemos en varios colores, son chanclas normales y corrientes, luego a ver qué más cositas, mirad, partes de arriba, 2,50, con su relleno, y la braguita, sería esta de aquí, la braguita, pues, normal y corriente, en tonalidades así como tejas, burdeos y demás, el precio, de la braguita, aquí está, es de 2,50 euros, y mirad este señor Kaftan, qué bonito también, así como de punto, muy, muy bonito, a ver el precio, ay, no lo pone justamente, pero bueno, sea unos 10 euros o cosita así, así que pues nada más, creo que voy a dejar el vídeo por el día de hoy, espero que os haya gustado tantísimo como a mí, que así es así, no os olvidéis de dejar vuestro súper, súper like, compartir el vídeo para que llegue a muchas más personas, que me sigáis por Instagram, y que nos vemos en el próximo vídeo, os quiero mucho, chaito, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!